Primero de todo, cuando queremos trabajar con los jóvenes, tenemos que saber cuáles son las necesidades. Dancian, dan conversaciones sobre Polonia y sobre la cultura romana en Polonia. Somos 15 personas y soy la única paya, pero que ellos en realidad ya no me tienen como paya, la única paya que forma parte del Instituto de Cultura Gitana. Que se hagan fuerza porque estas recomendaciones importantes se implementen dentro de la política del Consejo Estatal del Pueblo Gitano de forma efectiva y eficiente. Es entusiasmo, todos esos esfuerzos para mostrar esas realidades en los diferentes países de nuestros jóvenes y que a su vez se pueda difundir a través de un documento publicado de todas estas experiencias que nacen desde acá, todas las ponencias. To provide a base of Roma activists who will be well prepared to challenge any issues they come across. We want to have Romani representatives in Parliament, young Roma representatives, and also young Roma representatives inside, into political parties. ratificamos entonces estas cartas de recomendaciones y tomamos en consideración también todo lo que habéis dicho. Creo que ahí se han dicho cosas muy interesantes en el sentido, por ejemplo, de crear un foro de Internet. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque así podemos transmitirnos todas las informaciones. Efectivamente, hemos estado también todos de acuerdo en que el trabajo con la juventud Roma es importantísimo. Indudablemente también se repite lo más importante que es, nosotros no somos un problema social, nosotros somos una cultura y por lo tanto debemos estar presentes a todos los niveles. Es muy importante que demos a conocer estas conclusiones, es muy importante que completemos estas conclusiones con todas las aportaciones que aquí se han hecho, en poder establecer una serie de proyectos, una serie de ideas exactamente en el mismo nivel que el resto de la población, porque nosotros también somos ciudadanos y porque nosotros somos Europa. Porque antes de que se creara esta unidad europea, los gitanos ya estaban distribuidos en Europa. Porque antes de que los estados, por ejemplo, el Estado español se creara, los gitanos ya estábamos presentes. Por lo tanto, somos miembros también fundadores de este Estado español y somos miembros fundadores también de este concepto de Europa. Y yo quisiera que de alguna manera esto fuera un referente. No queremos pararnos aquí. Este seminario nos ha costado mucho, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo. Mucha gente voluntaria ha estado trabajando día y noche. Y que si este año nos hemos planteado hacer este seminario, el año que viene vamos a intentarlo, hacerlo mejor. Por supuesto hemos tenido fallos, pero lo importante es que hemos arrancado. Que ya ha llegado el tiempo de que no queremos limón más. Que queremos lo que por derecho propio a nuestro pueblo nos pertenece. ¡Gracias! Estos días hemos tenido el privilegio de contar en Valencia con personalidades venidas de diversos países que representan una institución en sus distintos ámbitos de actuación. Y han venido para asentar las bases fundamentales de un trabajo común en todos los frentes, con proyectos ambiciosos que abrirán el corazón y la mente de la sociedad europea. Me felicito por dos razones. Primero, como bioquímico. Y segundo, como presidente del Consejo de la Universidad de Cultura, que somos nuestros vecinos de esta Universidad Internacional Meléndez y Pelayo, que no es un sitio excelente para este tipo de reunión que han tenido ustedes. Y lo digo con un sitio excelente porque una de las primeras cosas que yo he recogido ya a través de lo que ustedes hablaban esta mañana es que este es un inicio, en realidad es un inicio de un programa que se va a continuar con los años y eso es muy importante. Pero están ustedes hablando de 12 millones de personas, 12 millones de personas que, aunque se habla de diferencias, y ahora hablo como bioquímico, no son diferentes. Y por lo tanto, somos iguales, son todos iguales. Dejemos ya de historias, de modo que naturalmente que tienen que asentar su puesto como tal en la sociedad. Y me ha parecido excelente todo lo que se ha dicho esta mañana. Y sin duda alguna, este seminario, yo creo que ha sido un primer paso importantísimo y espero que continúen y espero que además que me sigan invitando. Estamos en la sede de una universidad internacional, Meléndez y Pelayo. Por lo tanto, creo que es la sede más adecuada, le cito a su director, para tener una reunión de carácter internacional. Es decir, hemos acertado en el lugar. Desde el gobierno valenciano, como ustedes conocen los que son de aquí, creo que se ha venido haciendo un esfuerzo importante a lo largo de los últimos años para que esa realidad la conociéramos todas. Es necesario que sigamos trabajando en la línea Cazaís. Creo que es muy importante el que hayan encuentros de estas características con un nivel determinado. Quiero daros la gracia por la invitación para poder estar aquí con vosotros. Dar las gracias a la universidad, como siempre, por dejar estos espacios. Y, como no, al profesor Grisolía, que es un lujo poderlo tener aquí. Muchas gracias. 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 Estos encuentros son importantes para sacar buenas ideas, sacar experiencias de otros países y en el esfuerzo de unos y de otros seguir avanzando. Gracias por ver el video.